Bésame Pronto va a amanecer Abrázame No hay más tiempo que perder Excítame Con tus besos de miel Sedúceme Mírame Quiero ver en tu mirada La pasión Sentir que tú me amas Y en la piel Consumimos en las llamas Sedúceme Sé que mañana No estarás Y aunque me duela Tú te vas Cerca o lejos Me extrañarás Y el amor Viene y se va Viviremos de momento Sedúceme Segúceme Porque tú Eres parte de mi vida Y en mi corazón Me siga con me siga Ese otro amor No te hace feliz Ni te hace sentir Lo que es vivir Sé que mañana No estarás Y aunque me duela Tú te vas Cerca o lejos Me extrañarás Me extrañarás Mi amor Viene y se va Y creemos de momento Sé que mañana Savas Para sería Savas